Con las primeras luces del día empieza la actividad en Jardines de la Reina, una reserva marina situada al sur de Cuba. La actividad que aquí suele despertar más interés es la observación de tiburones. Para llegar a los puntos de buceo se ha de atravesar la barrera de manglares. En tan solo 20 minutos de navegación se llega a la zona. La emoción está servida. De inmediato el buceador se ha ya rodeado por una veintena de tiburones. Parece como si le estuvieran esperando. Están por todas partes. Curiosamente lo que debería suponer una situación de estrés se convierte en admiración hacia estos extraordinarios animales. No les preocupa lo más mínimo la presencia humana ni tampoco hace ningún amago de agresión. Son fascinantes. Las especies presentes en Jardines varían según la época del año. En marzo los más abundantes son... Al Caribbean Rich Shark y al Silky Shark, o sea, al tiburón de recife del Caribe y al sedoso o jaquetón. Estas dos especies específicamente tratamos de atraerlas un poco llevando poca comida, muy poca comida, pero bueno, que sea suficiente como para que ellas se acerquen, se avecinen lo suficientemente a los buceadores y se pueden interactar con ellas, se les puede hacer fotos. Las otras especies no. Las otras especies las vemos pero sin ningún tipo de interacción que medie esa comida. Los individuos adultos de ambas especies pueden superar fácilmente los tres metros de longitud. El tiburón sedoso vive cerca de la superficie y habitualmente en zonas más alejadas de la costa. El tiburón de arrecife del Caribe vive cerca del fondo, próximo a los arrecifes de coral. Se alimenta de otros peces y de grandes crustáceos. Este tiburón de arrecife puede verse prácticamente durante todo el año. Estas dos especies nos suponen un peligro para el buceador pero de todas maneras siempre hay que tratarlos con respeto. Son animales salvajes y como tales hay que evitar molestarles o provocar situaciones que les pueda excitar. Su respuesta podría ser contundente. Yo pienso que cuando se bucea con tiburones por supuesto siempre hay algún nivel de riesgo, pero es un riesgo controlado, un riesgo controlado en un gran por ciento. Como nosotros, lo primero que hacemos, nosotros no hacemos hand feeding, o sea no alimentamos tiburones con la mano. Por tanto los tiburones nos ven a los buceadores, nos relacionan con la comida pero no directamente. Lo que quiere decir que ya ahí eliminamos gran parte o controlamos gran parte del peligro. Lo que se suele hacer aquí en los jardines es llevar un poco de comida e introducirlo en algún orificio del arrecife para atraer a los tiburones. Y los tiburones de esa manera se comportan, giran ahí alrededor de donde está la comida. Que muchas veces inclusive se la comen otros peces, las chernas o las morenas y no los tiburones. Poca comida. De esta manera no entran en frenesí. En Jardines de la Reina se tiene el privilegio de poder bucear rodeado de docenas de tiburones. Lamentablemente, debido al impacto de las actividades humanas, quedan ya pocos lugares en el mundo donde se da esta circunstancia. Música 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 Gracias.